Salud para la gente de mi tierra. Hoy les hablaremos acerca de esta maravillosa fruta llamada naranja. Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Y aquí el secreto de vivir saludable está en tener una buena dieta balanceada, hacer un poco de ejercicio, tomar mucha agua al día y por supuesto vivir feliz a un medio de la adversidad. Ya que la naranja es una fruta maravillosa que nos sirve para tener más energía. Esto se debe a que la naranja tiene un nutriente que incluye ácido fólico, magnesio y vitamina C. Que ayuda a que el cerebro trabaje mejor. Así podemos aprovechar las bondades de esta maravillosa fruta. Ya que es una fruta que usted lo puede conseguir en cualquier supermercado. Y es muy fácil de conseguir. Pero lo más importante es que usted conozca sus bondades de esta maravillosa fruta. Es una fruta que nos ayuda a tener una buena energía y para mantener sano a nuestro cerebro. Recuerde que lo más importante es conocer las propiedades de todas las frutas, plantas o hortalizas para utilizarlos de una mejor forma y para el bien de nuestra salud. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós sino hasta pronto.